... Mataron a un adolescente de 20 años en el límite entre Lomas del Mirador y La Tablada fue asesinado para robarle el auto tenía un auto nuevo, lo había comprado con muchísimo esfuerzo lo había publicado en redes sociales, muy orgulloso fueron a robarlo y terminaron llevándose también su vida terminaron asesinándolo Martín González tiene más detalles Hola Martín, buen día Hola, ¿cómo te va Santi? Buenos días Sí, estamos hablando de un chico de 19 años que como vos decís había celebrado la compra de ese auto que era alcanzar un sueño de hecho así lo había planteado en las redes sociales y ese auto fue el objetivo de los delincuentes que lo sorprendieron aquí en la tablada que lo encañonaron que no supieron manejar el vehículo un auto con caja automática y aquí en esta esquina le dispararon y lo mataron prácticamente en el acto estamos aquí sobre la calle Pedro Goyen al 100 quiero ver si puedo preguntarle a alguno de los vecinos simplemente para que nos cuenten contanos qué es lo que saben qué es lo que pudieron reconstruir Mirá, el sábado a la noche estaba llegando el chico de esta casa con un Peugeot RSZ que se había comprado hace dos días estacionó venían dos caminando lo roban se suben al auto como el auto era automático y no podían arrancarlo el chico ahí es como que vuelve y ahí cuando forcejea es que uno de los asaltantes le dispara y lo mata o sea, lo trasladó a un vecino al hospital Valestrini pero no llegó llegó fallecido ¿ustedes lo conocían? ¿hacía mucho que estaba en el barrio? Hace muy poquito que el chico este se había mudado acá la realidad es que no lo conocíamos sí por medio de otros vecinos que por ahí eran conocidos pero nosotros puntualmente no lo conocíamos hacía muy poquito que estaba viviendo acá ¿y el objetivo de los delincuentes era el auto? era el auto ¿vos sabías que el chico subió fotos? ¿estaba orgulloso del auto? sí, lo había comprado el jueves o el miércoles el auto o sea, nada nada y esto realmente no solamente acá ayer hubo otro hecho en La Ferrer es constante el tema de los robos es constante los autos siempre decimos entraderas y autos son los dos robos más peligrosos porque es justamente donde se producen víctimas y la realidad es que no tenemos patrulleros no tienen patrulleros el sábado a la noche había solamente dos patrulleros para ocho zonas de derroba al mirador y los dos vehículos que había estaban en estado deplorable ocho zonas ¿cuánta gente vive en estas ocho zonas? muchísimas 125.000 150.000 personas ¿dos patrulleros? dos patrulleros y había uno solo en realidad o sea, porque uno estaba en un hecho y el otro quedó durante cuatro horas un solo móvil y que no pueden correr a nadie la realidad es que no tienen recursos los patrulleros están destruidos el primer enojo siempre es con la policía porque llegan tarde pero la realidad es que no tienen recursos o sea y ni del municipio ni del ministerio ni de la provincia ni de la nación tenemos respuesta alguna o sea nos pasó con el gobierno anterior que era de otro color político ahora nos pasa con este que están todos los planetas alineados supuestamente y son todos del mismo color político ¿dónde está la inversión en seguridad? que supuestamente se dijo y se habló un montón o sea hoy no la tenemos ahora me imagino que ustedes esa respuesta la han exigido cuando le preguntan a los encargados de los operativos de seguridad ¿por qué hay un solo patrullero? ¿con qué respuesta se encuentran? que ya por lo menos la respuesta este fin de semana fue que ya habían asignado una partida al municipio que el municipio todavía no lo había ejecutado o sea que la plata está pero no se ejecutó no se usó todavía no se compraron los móviles supuestamente que la plata ya está en poder de la de la municipalidad o está en proceso de compra pero en el mientras tanto ¿qué hacemos? claro o sea en el mientras tanto te matan un chico acá te matan un chico en la ferrer o sea y no es solamente la matanza son todos los lugares o sea lo vemos a diario la inseguridad creció yo no sé de dónde sacan las estadísticas nosotros tenemos nuestra estadística del barrio y la realidad es que la inseguridad creció o sea a ustedes les indica que el último tiempo el barrio está más inseguro que hace dos años o tres por decirlo o cinco siempre enero baja el delito porque como se dice siempre los delincuentes se van a la costa también o sea pero este verano no este verano creció y es día a día si ustedes miran la página de seguridad que tenemos nosotros acá en el barrio es constante o sea los robos son constantes todos los días últimamente con la cantidad de gente que ha puesto cámaras los robos van quedando registrados prácticamente en su totalidad y en este caso en este caso acá justo en esta esquina no hay cámaras sí estuvieron toda la policía buscando cámaras por la zona y hubo vecinos que estuvieron aportando pero hasta el momento eso está en poder de la policía no sabemos en qué situación está ni hace falta que te pregunte si los delincuentes están prófugos están prófugos por el momento obviamente lamentablemente sí se lleva una vida de un chico de 19 años gracias no de nada por favor bueno allí está no solo los detalles del hecho sino la pintura de cómo está el barrio de cómo se está viviendo en esta esquina estaba el auto y ustedes escuchaban el chico había entregado el auto pero los delincuentes no lo sabían manejar un auto con caja automática no podían hacerlo arrancar lo hacen volver y allí llega el momento en el que le dan el disparo vos sabés que hay una imagen Santiel lo decía el auto lo había comprado el miércoles el jueves la estamos compartiendo la imagen que había subido a redes sociales que decía nunca deje de soñar estaba contento allí con su auto orgulloso con su auto bueno ese auto era el objetivo de estos delincuentes que lo terminaron ejecutando que terrible y sí se habían hablado de inversiones para seguridad es muy clarito lo que decía el vecino con el que hablabas recién que no hay patrulleros que no tienen recursos hace que hace una semana se habían anunciado este también el fortalecimiento el plan de fortalecimiento de seguridad de provincia de Buenos Aires y demás pero todavía eso no se ve en ningún lado la verdad que no no se ve en la calle y los vecinos te lo marcan así sigue habiendo cada vez más inseguridad te digo que nos contaban recién un detalle y con esto cierro un vecino nos contaba que en junio de junio hace seis meses en toda esta zona que comprenden las doscientas mil personas no había ningún patrullero cero patrullero entonces pidieron exigieron esto y mandaron dos patrulleros uno de esos dos patrulleros que llegó llegó en una grúa no andaba cuando se los mandaron o sea eso es una pintura o tal vez allí está la raíz que explica hechos como este esa es la situación de seguridad que se vive en el conurbano bien Martín vamos a volver a la tablada en un ratito